Yo soy Rigoberto Espadas y soy diseñador industrial. A mí de niño me gustaba mucho jugar con papel, cartón, palitos de madera, resistol. Y con esos materiales yo me hacía mis propios juguetes, que eran carritos, naves, casitas. Descubrí que me interesaba mucho el crear objetos. Este año vengo a exponer tres diseños de mobiliario al Design Week México, que es una de las ferias más importantes del país. Yo espero poder plasmar mis ideas en varios objetos y que estos tengan un beneficio en la vida de las personas.